Buenos días, buen día, egunon, bos días a toda la joven comunidad Steam que hoy estáis conectados. Antes de nada, permitidme que le dé, y felicite por supuesto, y le dé las gracias a la Fundación Naturgy por invitarme a este acto y sobre todo transmitiros que lamento muchísimo no poder estar con todos vosotros de forma presencial. Es muy importante que generemos espacios donde los jóvenes especialmente podáis desarrollar vuestro talento y vuestra capacidad y donde a la vez, algo fundamental, podáis aprender. Felicidades a todos los equipos de estudiantes y a todos los equipos de profesores que habéis participado en esta Maratón Tecnológica. Estoy profundamente orgullosa de vuestro trabajo. Imagino que habéis aprendido un montón sobre eficiencia energética, así que contadlo en casa, en el patio del colegio, en el barrio y como no también en TikTok, en Twitch, en Instagram, ayudadnos también a que otros aprendan de ciencia y de tecnología. Sabéis que vivimos en una sociedad acelerada, con cambios constantes, que también, por supuesto, afectan al planeta. Lo dice la activista Greta Tramberg, pero también la comunidad científica. Por eso yo os animo a estudiar matemáticas, ciencia, informática, tecnología y además hacerlo en equipo, con vuestra creatividad, buscando resolver los pequeños problemas de cada día, aplicando la teoría a la práctica, que es, en definitiva, la mejor manera de que no se olvide lo que hemos aprendido. Yo, desde luego, confío muchísimo en vuestra capacidad para aprender. Sé que a los adultos nos vais a sorprender, porque tenéis muy buenas ideas y no os asusta la tecnología. Si queréis colaborar en el cuidado del planeta, elegid estudios de formación profesional o carreras universitarias que tengan esa finalidad. En España vamos a necesitar ecologistas profesionales. También necesitamos más mujeres en estos campos. Ingenieras, técnicas especialistas en energías renovables, informáticas, matemáticas. Vosotras sois igual de buenas que los chicos en esas materias. Las matemáticas, en el dibujo técnico, en física, en química, en informática. Así que no dudéis nunca de vuestra capacidad, porque podéis llegar, podéis lograr hacer lo que queráis. Fijaros en las miles de mujeres que están haciendo cosas increíbles gracias a la ciencia y gracias a la tecnología. Dentro de unos años, vosotras también podéis ser una de ellas. Y termino ya, porque sé que estaréis con muchísimas ganas de conocer el fallo del jurado. Un jurado que, por cierto, lo forman cinco mujeres con buen conocimiento y experiencia en las Steam. Seguro que ellas toman la mejor decisión, aunque el nivel de los equipos, me consta, no lo va a poner nada fácil. Muchísima suerte y eso sí, os seguiré en las redes.